En Copala inició la Expo Feria Playa Aventura 2017 con su tradicional recorrido por las avenidas principales, danzas, exposición gastronómica, pintura, jaripeo, entre otras actividades. Prestadores de servicios turísticos de Playa Aventura mostraron sus especialidades en pescados y mariscos e invitan a que disfruten de este destino turístico de Costa Chica. Nuestra belleza que tenemos de Guerrero que es Playa Aventura, en lo gastronómico lógicamente, mira, un manjar, un manjar incomparable y gracias a nuestro gobierno del estado que como siempre ha apoyado a esta Expo Feria. Especialidad de aquí lo que es la gastronomía que tenemos todas las especialidades, lo que es langosta, pulpo, camarón, caracol, pescados, postiones, lo mejor. Por tanto, Nazario Damián Céspedes, alcalde de Copala y Javier Vázquez García, presidente de San Luis Zacatlán, invitan a todo el público a que descubran de los destinos turísticos con los que cuenta la región Costa Chica, además de una variedad de platillos típicos de la zona. Para sobre todo la gastronomía que hay aquí en Playa Aventura, el marisco fresco, las playas vírgenes, pues que conozcan y que vean este destino turístico que pues está creciendo, verdad, aquí en nuestro municipio. Nos da mucho gusto estar aquí en Playa Aventura y los invitamos a todos los visitantes, a los turistas, es una playa muy bonita, pero además es una playa segura. En la Expo Feria Playa Aventura 2017, en su edición número 9, los asistentes disfrutaron de los manjares que prestadores de servicios turísticos exhibieron, desde un pescado a la talla, ostiones, pulpo enamorado, ceviche, paella, entre otras especialidades. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.